hace poco hice un tutorial donde mostraba cómo crear el efecto de clave baja en photoshop y unos suscriptores me propusieron la idea de crear el efecto contrario es decir el efecto de clave alta o high key que básicamente consiste en sobre exponer al sujeto y buscar un contraste bastante bajo si quieres darle este look a tus fotografías no te muevas ahí porque te voy a enseñar cómo hacerlo en photoshop y bueno ya estamos aquí antes de nada te voy a dejar esta imagen en la descripción del vídeo para que puedas seguir este tutorial y bueno para crear este efecto vamos a utilizar el comando calcular que nos permite fusionar dos canales individuales de una o distintas capas y como ha podido ver este comando lo podemos seleccionar desde la pestaña de imagen una vez lo seleccionemos se nos abrirá una nueva ventana y aquí podemos ver que tenemos dos grupos de origen donde nos muestra el nombre de nuestro proyecto el nombre de la capa que estamos utilizando y por supuesto los canales que vamos a fusionar así que vamos al grano bueno yo en el origen 1 suelo seleccionar el canal verde y luego en el origen 2 suelo seleccionar el canal azul estos dos canales siempre me han dado un buen resultado por eso suelo seleccionarlos finalmente vamos a cambiar el modo de fusión y aquí vamos a cambiar el modo a trama y como podemos ver ya casi hemos conseguido este efecto de clave alta ahora finalmente nos quedaría simplemente decidir dónde guardar este resultado ok y aquí tenemos tres opciones una serie un nuevo documento un nuevo canal o una selección y yo lo que voy a hacer es exportarlo o guardarlo en un nuevo canal y ya finalmente podemos pulsar en ok para cerrar esta ventana de cálculo ahora como puedes apreciar nuestra capa se ha teñido de rojo eso significa que tenemos un canal seleccionado y evidentemente es el canal que acabamos de crear que es el canal alfa 1 necesitamos copiar este canal y para eso vamos a la pestaña de selección seleccionamos todo o simplemente pulsa control más a o comando más alto teclado luego ve a la pestaña de edición y selecciona copiar o control más c luego seleccionamos nuestro canal rgb y volvemos a la pestaña de capa y ahora simplemente pulsa en tu teclado control más v o comando más v o ve a la pestaña de edición y pulsa pegar y así de esta manera ya tendríamos nuestros canales fusionados como una capa ok muy bien como se suele decir en españa vamos a seguir currándonos estas fotografías de efecto y para eso vamos a utilizar nuevamente el comando de calcular para eso vamos a imagen calcular nuevamente y bueno aquí lo que vamos a hacer es en el origen 1 cambiar el canal a alfa es decir al canal que creamos al principio y en el origen 2 ya esto te lo dejo a tu elección según la imagen suelo seleccionar uno u otro canal en este caso me voy a decantar por el canal rojo creo porque es el que menos contraste me ofrece así que de eso se trata este efecto finalmente también podemos regular la opacidad simplemente bajando la así ok así que como he dicho anteriormente esto ya es a gusto personal así que siéntete libre y utiliza los valores que mejor le convengan a tu imagen evidentemente y bueno ya finalmente vamos a dejar el resultado como está en un nuevo canal y podemos pulsar en ok para cerrar nuestro comando calcular y bueno ahora se nos creará un nuevo canal que se llamará alfa 2 y lo que vamos a hacer es seguir los pasos anteriores es decir seleccionar todo con control más a copiar este canal con control más se seleccionamos nuestro canal rgb volvemos a capa y pegamos con control más v en resumen lo que hicimos anteriormente ahora tenemos una capa con un efecto más marcado y lo que quiero hacer es suavizar este efecto en la zona de los ojos ya que como se suele decir los ojos son el espejo del alma así que me gusta que se vean bastante bien y con ayuda de un pincel de color negro lo que voy a hacer es sobre la máscara de capa pintar de esta manera y así rebajar la intensidad de esta capa y mostrarlos mucho mejor también lo suelo hacer sobre los labios o sobre la nariz básicamente sobre las facciones de nuestro sujeto y bueno ya básicamente lo tenemos algo que también podemos hacer es ajustar la opacidad de esta capa si vemos que es demasiado intenso nuestro efecto de clave alta así que podemos bajar un poco la opacidad y así ajustar mejor nuestro efecto pero bueno no tomemos mucho esto en cuenta ahora mismo ya que siempre podemos reajustar estos valores lo que voy a hacer a continuación es seleccionar las dos capas superiores es decir las capas del efecto y voy a convertir estas dos capas en un objeto inteligente así que damos clic derecho y seleccionamos esta opción como te mencionaba anteriormente no te preocupes porque siempre podemos reajustar ya que si hacemos doble clic en la miniatura se nos abrirá un nuevo documento donde nos mostrará estas dos capas y podemos ajustar los valores que queramos y bueno finalmente lo que voy a hacer es renombrar esa capa y a continuación voy a darle más de enfoque a nuestra imagen para eso voy a utilizar el filtro máscara de enfoque realmente es un filtro que me gusta muchísimo para crear este tipo de enfoque ya que es bastante natural si lo solemos o sabemos utilizar bien yo la cantidad suelo darle entre un 100 y un 200 por 100 y luego ajustó el ratio y bueno voy ajustando hasta que vea que el enfoque me queda lo más natural posible ok sin ser muy exagerado y bueno así de sencillo es un efecto que no necesitamos saber mucho para utilizarlo ok y el resultado es fantástico si hacemos un zoom y lo activo y lo desactivo vemos que el resultado es muy muy bueno ok muy natural como suelo decir bueno lo siguiente que voy a hacer es crear una especie de viñeta pero de color blanco y para eso vamos a utilizar la herramienta de degradado ponemos el color blanco como color frontal y después en las opciones de degradado vamos a escoger un degradado que vaya de blanco a transparente ok y seleccionamos también un degradado radial yo siempre dejo activada la opción de tramado y creamos un degradado así de momento y lo que tenemos que hacer evidentemente es invertirlo porque ahora está tapando el rostro de la modelo lo invertimos así de esta manera y ahora ya si podemos ajustar nuestro degradado creando esta especie de viñeta ok y bueno como podemos ver ahora es facilísimo trabajar con este degradado que ha perfeccionado ha mejorado photoshop realmente me encanta es realmente muy visual y también muy práctico realmente como he dicho me encanta y bueno ya tenemos nuestra viñeta creada así que a continuación lo que voy a hacer es unir todas las capas visibles te voy a enseñar un método porque hay muchos suscriptores que me dicen que los comandos no le suelen funcionar así que lo que hacemos es ir a selección marcamos en todo luego vamos a la pestaña de edición y aquí seleccionamos copiar combinado ok y finalmente desde la pestaña de edición seleccionamos en pegar o control más v pero recuerda que la manera rápida sería control más chismas almas ok y bueno ahora ya tengo ya mi nueva capa voy a convertir esta capa en un objeto inteligente y lo que voy a hacer con esta capa es crear como un efecto de glow ok de difuminado y para eso vamos a filtro seleccionamos un desenfoque gaussiano voy a darle un valor a ratio de 20 píxeles estamos en ok y ahora vamos a cambiar el modo de fusión de esta capa simplemente a luz suave ok como ahora este difuminado se encuentra en toda la imagen lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa seleccionamos un pincel de color negro y vamos a pintar sobre todo en la zona del rostro o donde no queremos que haya tanto resplandor ok así que simplemente pintamos con un pincel suave de color negro sobre la máscara de capa y bueno con este resplandor hemos conseguido un extra en nuestro efecto que fácilmente podemos prescindir de él si queremos finalmente para terminar voy a crear un ajuste de niveles pero esto hay que tratarlo con mucho cuidado ya que este estilo de fotografía o este tipo de efectos el negro nunca llega a ser un negro puro así que debemos conservar ese bajo contraste en la mayoría de lo posible ok así que simplemente usamos para mejorar nuestra imagen se vea un poco mejor y bueno ya para terminar lo que voy a hacer es seleccionar todas las capas voy a unirlas en un grupo pulsando control más g y así de esta manera tendríamos estas capas y estos ajustes bien ordenados que ya saben que es algo que me gusta hacer y bueno amigos como hemos visto es muy sencillo conseguir este look de clave alta en photoshop y darle otro enfoque a nuestras fotografías como siempre os digo no olviden suscribirse dejarme sus comentarios un like si te ha gustado este vídeo mi nombre es víctor esto es photoshop no comen y nos vemos en el próximo tutorial chava amigos chava amigas chau y y Gracias por ver el video